Saludos roleros, está aquí de nuevo Pirata Negro y me encuentro con uno de mis juegos favoritos que es Lady Blackbird y en cierta forma se parece mucho a lo que sería Cazando Ladrones solamente que con reglas un poco más detalladas y que invitan más hacia la interpretación hacia centrarse en qué quiere el personaje qué ansía, qué desea, qué le duele por qué hace las cosas es un poquito más complejo en el aspecto del trasfondo del personaje pero básicamente es lo mismo es cómo llegar al punto A, al punto B y fin del asunto lo que me gusta de este juego es que cada hoja de personaje ya está hecha entonces simplemente la tienes que repartir al jugador y dentro de la hoja de personaje vienen todas las reglas del juego en la mitad de la cuartilla y entonces ya todo está listo o sea realmente no hay mucho que hacer solamente pedirle al jugador que la lea y si tiene alguna duda después de leerla pues ya se puede ir resolviendo entonces realmente no implica más de igual forma el juego es bueno para un narrador novato porque le trae consejos le trae este cómo se podría decir posibles riesgos que puede ir metiendo en la aventura según vayan pasando las cosas el sistema es de dao de seis y pues todo es sencillo realmente en este bonito juego pues bueno se podría decir que es una versión futurista un poquito bizarra de la princesa de la princesa novia y de muchas historias similares no o sea como sea pues básicamente Lady Blackbird es una princesa de familia noble que está intentando escapar en una nave voladora a vapor en un universo hecho de gas de bueno que está todo lleno de un gas azul es todo un poquito extraño pero pues es fácil dejarse llevar por la ambientación que te plantean pues bueno básicamente esta princesa quiere escapar de un matrimonio obligatorio bueno que la obligan y pues este se va con su grupo de personas más fieles a ella y pues quiere llegar con su rey pirata del cual está enamorado ¿no? del cual ella está enamorada y pues bueno se nos plantean algunas preguntas de qué es lo que podría pasar si van a lograr escapar qué peligro les aguarda cosas por el estilo se hace una pequeña ¿cómo se puede decir? un pequeño resumen del mundo del juego lo cual es muy bueno te puedes inspirar bastante para si los personajes hacen cosas que salgan del guión por decir una manera porque también el juego te invita a que vayas más allá de lo que te plantea la aventura ¿no? que te arriesgues es por eso que este juego me gusta bastante y pues bueno aquí ya vienen los personajes aquí ya vienen lo de que son los rasgos las claves todos estos elementos que pues aquí nos vamos nos va a ir ayudando a describir este cuando hay un obstáculo se van a realizar tiradas y se añade un dado si se tiene este si se tiene un rasgo que pueda ayudar y si ese rasgo tiene etiqueta también se añade otro dado y también puedes añadir dados de tu reserva de dados que comienza con 7 dados tira todos los dados que has reunido y cada 4 que obtengas en ese grupo de dados de 6 pues te brindará este un nivel de éxito y para la mayoría de las tiradas por lo menos necesitas 3 3 dados 3 números arriba de 4 y pues bueno aquí ya viene lo que va pasando si no lo logras vas obteniendo estados cada uno de estos estados pues puede ir haciendo que se vaya este como se puede decir vayan empeorando las condiciones de tu personaje como por ejemplo que primero quede enfadado luego se sienta perseguido perdido atrapado hasta que finalmente pueda llegar ya cuando se hagan las condiciones pueda llegar a estar muerto no entonces en este juego se puede morir con mucha facilidad bueno no con mucha facilidad se puede morir existe ese peligro este también existe la posibilidad de que tu personaje vaya mejorando vaya obteniendo este más rasgos etiquetas que le vayan a permitir hacer mayor número de cosas porque bueno el rasgo sería este aquellos elementos que se relacionan con un tipo de como se puede decir un tipo de habilidad de conocimiento por ejemplo en el caso de de Lady Blackbird este ella es una noble imperial entonces este sería el rasgo y ya las etiquetas pues son las que vienen abajo que son danza educada historia todo eso entonces pues ya básicamente ya tendría un dado de seis y si tiene que entrar a un concurso de baile por alguna razón pues ya pondría lo de noble imperial ¿no? que ya entonces ya es ese rasgo y le sumaría danza le sumaría educada y si quieren le sumaría conexiones ¿no? entonces ya serían como cuatro o cinco dados que se tiran y además puede sumar este puede sumar este a las este ¿cómo se llama? a a sus dados de seis si lo cual pues puede hacer este un banco de dados pues bastante gordo y como se darán cuenta aquí me estoy volviendo a aprender las reglas leyendo las del resumen ahora si quise directamente el video sin tener que haber vuelto a leer el manual porque estas son las reglas son la mitad de la de las cuartillas eso es todo o sea entonces no vi la necesidad de leerlas antes este otro elemento que es muy bonito del juego son las claves que son claves que se pueden usar en un momento del juego y que te brindan este ciertos bonos que luego vas a poder usar para hacer que sea tu personaje por ejemplo aquí está la clave de la impostora que es este viajas de incógnito haciéndote pasar por plebeya ¿no? y entonces ya puedes cancelar esta clave al revelar tu identidad o puedes usar esta clave para obtener algún beneficio para tu personaje dentro de la historia ¿no? así como algo que donde sirva donde te sirva ser de impostora ¿no? poder usarla y eso te va a permitir ganar más rasgos más claves otro secreto cosas por el estilo ¿no? entonces pues constantemente se centra este juego en tu personaje en cómo van las situaciones haciendo haciendo que todo se vaya complicando haciendo que también tu personaje se vaya haciendo más complejo porque pues la aventura empieza como que ella quiere llegar y casarse con el pirata pero pues realmente lo quiere o sea puede que a lo largo del viaje vaya aprendiendo que no quiere eso que quiere hacer más cosas que tal vez quiera lanzar la aventura hacer un negocio destruir a su propia familia yo que sé pueden pasar muchas cosas en el juego y pues es lo mismo con todos los personajes realmente el juego son las hojas de personaje y cada personaje pues va cumpliendo una función dentro de lo que es la nave donde va Lady Blackbird este hay mecánicos hay alguien de combate hay un piloto este me parece que también habría como algo así como un académico un guardaespaldas y pues ya vienen más detalles que sirven más que todo para la ambientación del juego como aquí podemos ver la nave en la que va la nave que les persigue la mano del pesar un calamar aéreo ciertas comparaciones este y finalmente vienen los elementos para el director de juego para el narrador algunos ejemplos de dificultades nuevos rasgos nuevas claves que puede ir brindando también y eso es todo 15 cuartillas eso sí el juego como tal no está hecho para una campaña digamos pero yo creo que si puedes estar en este mundo por unas 4 3 2 sesiones de juego a veces solamente una yo creo que el juego también ayuda mucho a presentarle el rol a los jugadores novatos entonces este pues les invito a que lo prueben y pues también ayuda a querer mostrar cómo serían los juegos un poco más basados en en lo que es este el personaje o sea su trasfondo sus deseos y sus vicios así como sus habilidades y cómo van chocando todo esto con otros deseos vicios y habilidades de otras de otros personajes igual de importantes no entonces pues digamos este puede ser algo muy interesante para si te quieres profundizar en ese aspecto de los juegos de rol en vez de tal vez otro aspecto un poquito más centrado en el combate en lo táctico en lo estratégico yo creo que ambos elementos son igual de válidos y pues este Lady Blackbeard pues se centra más en lo que sería el personaje no sus bueno el trasfondo del personaje y pues bueno este juego fue hecho por John Harper y pues bueno ya sería todo de momento y nos vemos en otro video gracias y por favor comparten este video y suscríbanse al canal gracias gracias